Bueno, a continuación, continuamos con otra conferencia, no menos importante, la cual tiene por título Incidencia de rasgo depranocítico en pacientes de centro diagnóstico Haber en Boca del Río, Veracruz. Este trabajo va a ser presentado por Jesús Adriana Pérez Quintal, Edith Monserrat García Carrera y David Augusto Hatchell Arenas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Adriana Pérez Quintal. Soy licenciada en química clínica, egresada de la Universidad Veracruzana. Y actualmente me encuentro laborando en el Centro Diagnóstico Hatchell, al cual le quiero agradecer el haberme proporcionado la información y los datos y los recursos para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, que tiene como título Incidencia de rasgo depranocítico en pacientes de centro diagnóstico Haber en Boca del Río, Veracruz. Voy a hablar un poco sobre el proceso de las diferentes etapas de hematopoyesis, que tienen como consecuencia un linaje celular, enfocándome principalmente en el eritrocito, puntualizando sobre todo lo que es la molécula de hemoglobina. También de esa molécula voy a dar un poco de antecedentes históricos, algunos tipos de hemoglobina que se conocen, y sobre todo me voy a enfocar en la presencia de hemoglobina S. El proceso de hematopoyesis embrionaria tiene tres fases. La fase mesoflástica comienza con la fase mesoflástica, que se lleva a cabo a partir de la tercera semana de gestación, en la cual se forma la serie eritroide. La segunda etapa es la fase hepática y esplénica, a partir de la sexta semana de gestación, en la cual ya se empiezan a hacer presente elementos de la línea granulocítica y megacariocítica, para finalizar con la fase mieloide que se lleva a cabo en la médula ósea, a partir de la onceava semana de gestación. Esa hematopoyesis medular comienza con la célula troncal hematopoyética. A partir de esa célula troncal, que también es conocida como célula madre, por estimulación de una hormona que se llama eritropoyetina, se forma un eritroblasto, luego un eritroblasto, un normoblasto. Esas células que se producen en médula ósea son células nucleadas. A partir del cambio del normoblasto al reticulocito, ese núcleo se expulsa para después llevar a cabo la formación de lo que conocemos como eritrocitos. ¿Ya no le escuchamos? ¿No me oye? Ya, a ver, adelante. Este es el... No se puede cambiar. Ya, ya. El eritrocito es, como tal, un disco bicóncavo que tiene la función principalmente del transporte de oxígeno. Ese disco a la vez le permite ser flexible para que pueda atravesar los capilares sanguíneos y llevar ese proceso de oxigenación y desoxigenación hacia los diferentes órganos y tejidos. Aproximadamente por cada eritrocito hay 280 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina como tal también tiene su historia. Un químico de origen austríaco llamado Max Ferdinand se encargaba de hacer estudios de diferentes estructuras proteicas. A partir de la cristalografía de rayos X, él se interesa por tratar de dar a descubrir cómo está compuesta una molécula de hemoglobina. En el paso de su trabajo, contrata a un estudiante de posgrado que se llama John Kendrick y comienza a trabajar con él. Una vez que ellos llevan a cabo su investigación, en 1953 resuelven cómo está estructurada esa molécula tan compleja que es la hemoglobina. En 1957 ellos también descubren cómo es la estructura de la hemoglobina. Y debido al largo trabajo que ellos tienen, en 1962 reciben el premio Nobel de Química. La molécula de hemoglobina como tal está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, como lo podemos observar en esta imagen. También está conformada por un grupo M o grupo M o grupo M. El grupo M a su vez está compuesto por una molécula de protoporfirina 9 y está adherido a una molécula de hierro en estado férrico. Dentro de los diferentes tipos de hemoglobina que se conocen, está la hemoglobina Gower 1, hemoglobina Gower 2 y hemoglobina Portland. Este tipo de hemoglobina se da a conocer sobre todo en la etapa embrionaria. A partir del desarrollo del bebé, se forma lo que es la hemoglobina fetal y con el paso del tiempo, esa hemoglobina va disminuyendo para la formación de la hemoglobina A1, hemoglobina A y de la hemoglobina A2. El mayor porcentaje que nosotros tenemos en nuestro organismo es de la hemoglobina A2, que constituye el 98%. Cuando hay algún problema o algún defecto de manera estructural en la hemoglobina, se le denomina hemoglobinopatía. Yo me voy a enfocar principalmente en la hemoglobina S. La hemoglobina S se da a cabo por una modificación en el sexto codón de la beta-globina que se encuentra localizado en el cromosoma 11. Esta modificación se lleva a cabo por la sustitución de un nucleótido de timina por un nucleótido de adenina y como consecuencia tiene un intercambio en el ácido glutámico por valina. Cuando hay algún problema que generalmente es genético, el rasgo falciforme solamente le va a afectar a uno de los alelos formando así a lo que es un paciente heterosigoto. Si le afectara a los dos alelos al paciente sería un paciente homocigoto. Pero yo me voy a enfocar en el rasgo falciforme que es una enfermedad heterosigota. Generalmente una persona que tiene este rasgo falciforme no presenta manifestaciones clínicas. En esta imagen podemos observar cómo es que están constituidas de manera diferente las moléculas de hemoglobina. Aparentemente se ven iguales, pero en esta parte de aquí, en esta estructura, podemos ver que en la posición 6, en una hemoglobina normal, hay ácido glutámico y ácido glutámico. Y en una hemoglobina con el defecto de ese intercambio de aminoácidos, se encuentra un grupo de una valina en la posición 6 donde debería de estar un ácido glutámico, igual en esta cadena de acá. También cuando los ambos padres tienen la presencia de ese rasgo falciforme, hay un 25% que uno de los hijos nazca totalmente sano, que herede los dos genes buenos, tanto de padre como de madre. Hay un 25% de probabilidades que otro hijo tenga la presencia de un rasgo falciforme, ya sea que herede el gen sano del padre y el gen enfermo de la madre. Otro hijo puede ser también que herede el gen enfermo del padre y el gen sano de la madre. Pero, también hay un 25% de posibilidades de que el hijo herede los dos genes que se encuentran afectados de ambos padres. Este hijo que hereda los dos genes es el que presenta anemia de células falciformes y es un paciente que se considera paciente homocigoto. Para que se lleve a cabo este proceso de formación del trepanocito y se pueda identificar por medio del laboratorio, se lleva a cabo un proceso de desoxigenación de la hemoglobina. Para que pueda llevarse este proceso de polimerización, tiene etapas. La primera etapa por la que pasa este proceso se le denomina fase de nucleación homogénea, en la cual monómeros de hemoglobina S se adjuntan para poder formar un polímero, un polímero crítico de 30 tetrámeros. Ese polímero a su vez tiene un crecimiento termodinámicamente favorable y pasa a la siguiente fase que es la fase de nucleación heterogénea, en la cual ya comienzan a acumularse diferentes polímeros para hacer una formación dominio que nosotros conocemos como cuerpo tactoide. El cuerpo tactoide es una estructura cilíndrica insoluble y rígida que provoca que el eritrocito tenga esa rigidez celular y haya una distorsión en la membrana formando lo que conocemos como trepanocito. Esta imagen que podemos ver aquí. El objetivo de esta investigación que estamos realizando es poder identificar de una manera oportuna a personas que son portadoras de la presencia de S hemoglobina S para evitar que se unan dos personas que tengan ese defecto y puedan procrear hijos homocigotos. Ese hijo homocigotos a su vez presente anemia de células falsiformes y le provoque anemia molítica entre otros padecimientos graves. Este diagnóstico se puede llevar a cabo por una prueba que se llama inducción de trepanocito. ¿Cómo se realiza esta prueba? En esta prueba primero vamos a colocar en un portaobjetos dos gotas del metabisulfito de sodio al 2%. El metabisulfito es un reactivo que es secuestrante de oxígeno. Lo que va a hacer es que va a poner a los eritrocitos en un estado de desoxigenación para ver si ellos actúan de esa manera y se forma el trepanocito. Una vez que tenemos las dos gotas de metabisulfito de sodio se va a agregar una gota de sangre total con EDTA del paciente se mezcla con un aplicador y se va a tomar una pequeña porción de la muestra con la orilla del cubro objetos y con mucho cuidado se va a colocar en un portaobjetos para evitar la formación de burbujas. Finalmente se va a sellar con parafina fundida en las orillas y es muy importante el tiempo que lo vamos a observar. se va a observar a los 15 30 60 120 minutos y 24 horas posteriores realizadas de la técnica. ¿Le quedan 5 minutos? Esa es una animación de cómo se va dando el cambio de los eritrocitos en el paso del tiempo para que vean cómo se van modificando las células hasta la formación de los eritrocitos como tal. Y en los resultados que obtuvimos de un total de 3,565 pacientes a los que se le realizaron la prueba de inducción de drepanocitos en un periodo de marzo a septiembre de este año el 1,12% resultaron positivos a hemoglobina S lo que corresponde en un total a 40 pacientes. De esos pacientes que salieron positivos los clasificamos en cuatro grupos de edad. Menores de 18 años corresponden al 25%, de 19 a 40 años con el 22%, de 40 a 60 años fue el 25%, y pacientes mayores de 60 años corresponden al 28%. Entonces, ese gen que originariamente estaba en África durante la época colonial, el puerto de Veracruz era punto de venta y compra de esclavos y de comercio. En ese intercambio hubo un mestizaje indígena cautásico-africano que provoca que en Veracruz siga habiendo la presencia de hemoglobina S. Y ya para concluir, la prevalencia del rasgo drepanocítico en Centro Diagnóstico Hatter se considera de suma importancia que sea una prueba incluida en la biometría hemática y previamente si los pacientes salen positivos se confirme con una prueba de electroforesis de hemoglobina. Y a la otra conclusión que llegamos fue que detectar de manera oportuna la presencia de esa hemoglobina S permite que se lleve un mejor control en pacientes que resulten homocigotos y presenten enfermedades severas como anemia hemolítica, crisis vasocustivas, entre otras. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante la plática. No sé si tengan alguna pregunta. nos da tiempo para una pregunta. Y bueno, parece que no hay preguntas. ¿Esta enfermedad es frecuente o es común? ¿Ustedes han hecho una estadística de la incidencia? A partir de marzo hasta ahorita van 54 pacientes que han salido positivos. generalmente no se dan cuenta porque como no manifiesta síntomas en pacientes heterocigotos, la persona puede vivir toda su vida y no se entera que tiene la presencia de hemoglobina S a menos que se le haga la prueba de inducción en la biometría. Muy bien. Pues agradecemos mucho la participación. Es muy interesante lo que nos aportaste, Adriana. Posteriormente tenemos que llegar un reconocimiento. Saludos a Veracruz. Gracias. Gracias. Gracias.